La Cienega de Manabao Y hay un ecoturismo bastante amplio Vamos a ver el siguiente reporte En esta ocasión nos encontramos en la Cienega de Manabao Un lugar que está rodeado de naturaleza por todas partes Y con un gran futuro turístico La República Dominicana tiene lugares encantadores Que poco a poco están llamando la atención Sobre todo a los amantes de la naturaleza Y uno que está en la mira es el Distrito Municipal Manabao Este se encuentra a pocos minutos del municipio Jarabacoa En la provincia La Vega Y podemos decir que es un paraíso entre hermosas montañas El mismo cuenta con la comunidad La Cienega de Manabao Lugar ideal para hacer turismo de aventuras entre familiares y amigos Las pintorescas vías que conducen desde Manabao hasta la Cienega Te permiten disfrutar de picos distantes Mientras atraviesas campos de vegetales, bosques de pinos Y ganados que pasan al lado de la carretera Asimismo te puedes encontrar con las frescas aguas del río Yaque del Norte Hacia otros balnearios para disfrutar de un baño en agua dulce Sumamente fría por las temperaturas que siempre se mantienen agradables Rodeado de naturaleza y lejos de las aglomeraciones Este hermoso lugar te da varias opciones para disfrutar y valorar Lo importante que son los recursos naturales para la vida La calidad de vida de esa comunidad que está en zona de amortiguamiento De Armando Bermúdez se ha elevado grandemente Cuando yo llegué aquí solo había un pequeño ventorrillo Y hoy hay 5 o 6 restaurantes o comedores como quiera llamarle Muchos colmadones y una diversidad de negocios como son habitaciones Y esto es algo diferente que de hecho el turista principalmente europeo Y el turista joven es lo que anda buscando que es la experiencia con la naturaleza Desde acampar, disfrutar de la fresca brisa en una bicicleta o en motocross Experimentar la observación de aves Hasta conocer como se siembra y se cosecha las frutas y vegetales Que son llevados a la mayoría de los supermercados de la ciudad capital Esto y más puedes vivirlo en la ciénaga de Manabau Es bueno tener en cuenta que esta pequeña comunidad tiene disponibles espacios individuales Para acampamentos preparados para cualquier situación incluyendo la lluvia Y para los exploradores se tiene una caseta del Ministerio de Medio Ambiente Donde puedes dormir en camarotes Los que buscan mayor comodidad y confort La ciénaga de Manabau cuenta con excelentes cabañas Con todos los servicios que busca un aventurero o simplemente el turista Que quiere paz y tranquilidad Y una que es bueno destacar es el Rancho Pantri Localizado justo en el lugar donde se reúnen los excursionistas Que realizan la aventura hacia el Pico Duarte En el Tetero En la misma ciénaga de Manabau Un reporte especial de Salvador Batista Para Objetivo 5 Bien señoras y señores Miren Hay un informe de la revista Forbes Centroamericana Donde en un ranking Que ellos hicieron un estudio Dice Que Santo Domingo en República Dominicana Es la segunda ciudad más cara para vivir en Centroamérica y el Caribe Superada solo por Panamá Que ocupa el primer lugar El estudio ubica la capital dominicana en la posición global 116 Y sitúa a Argentina como la más cara de Latinoamérica Según el ranking La capital dominicana Santo Domingo le sigue A la capital dominicana le sigue en Guatemala San José, Costa Rica Y Tegucigalpa, Honduras Dice que Santo Domingo es la ciudad más cara para vivir en Centroamérica y el Caribe Por otra parte Miren Atención Instituciones del gobierno que tienen que ver con ayudas especiales Tengo el caso de dos madres de tamborí de Santiago Ellas son Tienen hijos menores Marilyn Vázquez Estrella Madre de Madeline Dolores Rosa Vázquez Una niña de 11 años que presenta parálisis cerebral Desde su nacimiento Tras nacer prematura los seis meses Madeline requiere de una cirugía para poder caminar Cuyo costo oscila en los 200 mil pesos y no tiene recursos Y ella no trabaja Y su esposo debe un sueldo mínimo Esto es en tamboril Por otra parte Tenemos a Anadelia Ramírez Que es madre de Deliane Brito Ramírez de cuatro años Quien presenta una parálisis cerebral Dice que esto le desencadenó epilepsia sordera y ceguera parcial Esta madre tampoco tiene recursos para poder costear En el caso De la primera De Marilyn Vázquez Estrella En el sector Los Peralta De Canca Arriba de Tamboril Su número telefónico es 829-629-1527 Repito 829-15 829-629-1527 En el caso de Anadelia Anadelia Ramírez Madre de Deliane y Brito Ramírez El número de teléfono es 829-339-4572 Repito 829-339-4572 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!